Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Recientemente fueron anunciadas nuevas medidas que impactarán en el funcionamiento del comercio mayorista y minorista en Cuba, con el objetivo de consolidar la estrategia de desarrollo económico y social del país, así como sortear las presiones externas sobre nuestra economía. Para lograr la eficiencia existe un factor determinante en una cadena productiva que debe funcionar como un reloj. En línea es el programa económico de Ver la Visión. Los almacenes y la actividad de almacenamiento es la actividad logística más antigua del hombre, desde que empezó a tener la necesidad de almacenar y conservar los alimentos para poder sustituirlos. El almacén hoy se convierte en el elemento regulador de la actividad de producción y comercialización de cualquier producto y servicio, ya sea desde el punto de vista mayorista o desde el punto de vista minorista. ¿Qué sucede en nuestro país? Que hay una gran cantidad, por la cantidad de puntos de venta y de acceso a la población para adquirir productos en la red minorista, existe mayor cantidad de almacenes minoristas que mayoristas. Tienen el mismo papel, regular fundamentalmente el flujo entre los sistemas productivos y los sistemas de comercialización. Controlar y supervisar la actividad de comercio en el territorio es el encargo de la empresa estatal de comercio. Entre esas funciones se encuentra la atención a los almacenes que en Cienfuegos superan los 2.000 establecimientos. La certificación de los almacenes consiste fundamentalmente en adquirir un conjunto de requisitos y parámetros que están definidos en la resolución 47 del año 2021, que vienen a actualizar todos los requerimientos que necesita un almacén para el funcionamiento eficiente y eficaz dentro de las cadenas productivas en Cuba. Y esto se ha venido actualizando desde hace muchos años, que ha venido funcionando la economía interna del país, fundamentalmente reído por el MinSIM, donde definen cuáles son los parámetros para certificar un almacén. Y esto se ha ido actualizando a medida que ha cambiado el contexto en el país. La importancia de la certificación es cumplir con un conjunto de elementos que están definidos para garantizar que todo este flujo entre productores y comercializadores y consumidores suceda de la mejor manera posible con un alto nivel de eficiencia y con un alto nivel de eficacia. Ahora, ¿la incidencia en la economía dónde está? En garantizar la disponibilidad de productos en aquellos lugares donde no se pueda estar transportando los productos con una alta frecuencia. Y ese es el papel regulador que tienen los almacenes hoy. En yo garantizar una disponibilidad de productos determinada para que esa población de esos lugares pueda adquirir los productos o servicios que tenga disponibles. De la cifra total de almacenes con que cuenta la provincia, un bajo porcentaje está certificado. Y para afrontar la nueva encomienda al comercio interior, es necesario tener las condiciones adecuadas en esa infraestructura. Hoy tenemos aproximadamente cerca de entre un 25 y un 30% de los almacenes sin certificar. Y esto es un alto problema porque estamos refiriendo un alto nivel de incidencia y que en estos almacenes pueden estar ocurriendo determinadas cosas que afecten la regularidad del flujo y la coordinación y la garantía de todos los productos de conservación y mantenimiento de todos los productos que pasan por el almacén. ¿Cómo estamos trabajando en función de esto? Bueno, lo primero, una de las cosas que detalla esta nueva resolución está en el tema de la capacitación. Es decir, estamos impulsando el tema de la capacitación con un conjunto de economistas que ya están certificados para impartir, desde la institución nacional, para impartir cursos de capacitación a las distintas entidades, a sus obreros, dependientes de almacenes, jefes de almacén, incluso a los directivos, para que comprendan la necesidad y la importancia de la certificación de los almacenes y de adquirir todos estos conocimientos. Nos queda claro la necesidad de contar con almacenes en condiciones para garantizar el flujo eficiente en la cadena de producción y mercado interno. No se trata solo de una infraestructura adecuada, sino de funcionar sin contratiempos, erradicar mermas, pérdidas, productos ociosos, lentos movimientos. Nosotros ya hoy, como parte del incremento del objeto social nuevo que tiene la empresa, estamos brindando servicios de arrendamiento de almacenes. Hoy por lo menos tenemos, en este minuto tenemos, tres almacenes arrendados a empresas en el territorio, que eso también es parte de los nuevos servicios que están incorporados al objeto social de la empresa. Nosotros tenemos aproximadamente, dentro de la provincia, más de medio millón de metros cuadrados de almacén. Pero sin embargo, el nivel de utilización no sobrepasa el 55%. Es decir, tenemos un 45% de desaprovechamiento del área de almacenamiento. Y esto conlleva a que no están todos los medios de almacenamiento, que no se utilizan las tres dimensiones, que hay un conjunto de elementos que aún, a pesar de estar certificados, pues tenemos grandes riesgos. No contamos con toda la tecnología que se hace necesaria hoy en este momento para hacerle frente, digamos, a un alto flujo a nivel de mercancía en muchos lugares. Es decir, no contamos con los medios de manipulación, con los medios de almacenamiento, incluso con los medios de metodología. Es decir, hay almacenes que no tienen báscula. Y esto es un problema que tenemos que ir evaluando, que hay que ir revisando y hay que ir, porque no dependen de acciones de capacitación, que no dependen de acciones de organización, de mejora, sino que dependen ya de inversión y de análisis. Y si a ese contexto le añades que estamos inmersos en una apertura a la inversión extranjera, pues hoy tenemos un potencial en la provincia, que son metros cuadrados, metros cúbicos para el almacenamiento de productos, que pueden estar accediendo a esa red de nuestros puntos de la economía, red de comercialización de la economía, y que hoy necesitamos revitalizar. El contar con almacenes propios evita la intermediación de otras organizaciones productivas o comercializadoras, aunque es válido el servicio que prestan terceros cuando no se cuenta con los recursos o requisitos fundamentales. Pero se incrementan los costos y se encarece el producto final de cara al cliente. Hoy nuestra empresa cuenta con alrededor de siete almacenes que están categorizados como tercer nivel. Este es el tercer nivel más alto que tiene en la parte del complemento de lo que establece la logística almacén, en su resolución 47. Hay un grupo de elementos importantes que también contributan a este servicio especializado, bueno, en el tercer nivel, como les decía, que refiere al tema de los servicios en cuanto a los que prestan, el tema de su equipamiento para el servicio de almacenaje, el tema del trabajo con los montacargas, el trabajo de los trampaletas, el propio trabajo con el capital humano, que de igual manera tributa a la categorización, con todo este tema de la capacitación, el conocimiento y demás. Existen tres niveles de clasificación. En este tercer nivel hay aproximadamente un 10%, pero además de ese 10% hay un 30 entre un 25 y un 30 que no está categorizado. La logística está muy relacionada con el marketing y es considerada como una herramienta para la obtención de ventajas competitivas para el incremento de la rentabilidad de las empresas. Si nos enfocamos en el cliente, este tiene hoy día elementos sustitutivos cuando descubre que esa actividad no es eficiente. Hay espacios sin utilizar que puede convertirse en espacios de almacenamiento de otros productos que pueden insertarse a la red de la economía con esta apertura de la inversión extranjera y está el tema de que continúan la cantidad de productos ociosos o de lento movimiento que pueden ser utilizados en otras actividades de la economía. Y me refiero a los nuevos actores económicos y las nuevas actividades, las nuevas formas de gestión estatal. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas y proponemos alternativas para buscar la posibilidad de garantizar un mayor aprovechamiento de estos espacios. Y cuando hablo de los espacios me refiero fundamentalmente a las tres dimensiones sin largo, ancho y altura. Y una mayor utilización de los productos que están hoy ociosos y de lento movimiento que pueden ser reutilizados en determinadas actividades. Volver a retomar el valor de esos productos en otras actividades y servicios que pueden estarse ofertando a la población. Y hoy en la economía mundial hay un actor que se llama operador logístico que se dedica a brindar servicios de almacenamiento, transportación y otra serie de servicios. Pero uno de los servicios fundamentales es el almacenamiento. Por lo tanto, hay que también pensar y ir cambiando el enfoque de estas entidades comercializadoras a buscar la amplitud de sus servicios y la creación de servicios de actividad logística. No solamente rentar un local o rentar un espacio. Metro cuadrado, metros cúbicos. No es que yo te voy a brindar el servicio de conservación, de resguardo, de cuidado, de manipulación, de traslado. Tú me dices qué es lo que tú vas a almacenar, yo te lo almaceno y te lo pongo y te lo traigo y te lo busco y te lo llevo hasta el lugar. La exhortación es a todas las entidades empresariales, comercializadoras, que tengan espacios que puedan estar rentando, pues ver la posibilidad de reorientar sus servicios a este tipo de servicios logísticos que puedan estar ofertando a nuevos mercados económicos del territorio. Sin Fuego se puede convertir muy fácilmente en una ciudad logística porque tiene capacidad de almacenamiento, tiene capacidad de transporte por vía férrea y por mar, incluso también por automotor y aeropuerto, y tiene la capacidad de que desde él se pueden dirigir las cargas hacia todo el resto del país y las distancias a recorrer son menores. Sin Fuego se puede estar convirtiendo a futuro en una ciudad logística por su capacidad de almacenamiento y demás capacidades que tiene para enfrentar esta actividad. De acuerdo con la literatura económica, Solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!